Hola y bienvenido. Primer vídeo de la serie de diseño de bases de datos con Laravel y con Eloquent. Si te has perdido algo, simplemente tienes que saber que es una serie de vídeos enfocada a desarrolladores junior que estén empezando y que tengan dudas acerca de cómo definir sus bases de datos y cómo acceder a todos estos datos utilizando PHP con el framework Laravel y el ORM Eloquent. Si tienes dudas acerca de Laravel y no lo conoces, tienes un curso completamente gratuito en la plataforma que puedes llegar desde aquí y puedes apuntarte como invitado y ver el curso que dura 60 minutos. Esto es completamente gratuito. Esta plataforma de aquí, Database Answers, nos ofrece un montón de modelos de datos que podemos utilizar en nuestros proyectos. Coger una idea para que nos sirva. Por ejemplo, esta de Customers and Game Shops. Si pulsamos, veremos que nos da un modelo de datos conceptual que podemos utilizar para nuestros diseños, para diseñar nuestras bases de datos, por ejemplo, para una tienda de e-commerce que vende juegos. Tendríamos tipos de productos, productos, órdenes de los clientes, clientes, pedidos, compras de los clientes, donde tendríamos alguna serie de datos, accesorios, consolas y juegos. Así que aquí tendríamos un modelo de datos que podríamos utilizar para desarrollar una aplicación de e-commerce para venta de juegos. Bien, sería una idea perfecta. Así que en esta web tienes un montón de ejemplos. Nosotros en este vídeo vamos a hacer un diseño muy sencillo. Va a ser un blog donde vamos a tener usuarios, posts y comentarios. Un usuario puede tener muchos posts y muchos comentarios. Un post siempre pertenecerá a un usuario y puede tener muchos comentarios. Y un comentario siempre va a pertenecer a un post y a un usuario. Más adelante vamos a ver el diagrama, cómo se genera, utilizando en este caso el DBMS que yo he seleccionado, que es DataGrip. Y lo único que he hecho para empezar ha sido crear una base de datos, un esquema que se llama BlogSimple. Bien, esta es la base de datos que yo voy a utilizar. Además, aquí en el archivo .emp ya he configurado DB Database para conectar con mi base de datos. Es lo único que tenemos que hacer, modificar el archivo .emp. Una vez tenemos el archivo ya configurado, vamos a venir al terminal dentro de nuestro proyecto y vamos a ejecutar el siguiente comando. Este comando va a crear el modelo post, una migración y una factoría. Bien, esto ya lo hemos visto en el curso gratuito del Arable 6 y sabemos lo que significa. El modelo va a representar a la tabla de post que se va a crear con la migración y la factoría nos va a ayudar a insertar datos dentro de la tabla de post utilizando el modelo post. Así que simplemente ejecutamos este comando y nos dice que se ha creado el modelo, se ha creado la factoría y se ha creado la migración. Antes de hacer nada, vamos a buscar Create Users Table y esta sería la migración que se encarga de crear la tabla de usuarios. Nos tenemos que fijar en lo que tiene. Lo que tiene es un campo que es un campo Big Increments. Bien, esto es un campo que va a ser la primary key de esta tabla utilizando una columna ID y va a ser autoincremental. Bien, se va a incrementar automáticamente. Conforme creemos registro, va a coger el número siguiente disponible. Además, tendremos campos de tipo String. Cada campo de tipo String es un campo Varchar donde además, si queremos, podemos definir, por ejemplo, la longitud de esta columna. Para el nombre, para el email o para el password. También podemos definir valores únicos, lo que significa que el email, en este caso, dentro de la tabla Users, no se va a poder repetir. No pueden haber dos usuarios con el mismo email. También campos de tipo Timestamp. Aquí tenemos uno en Singular y otro en Plural. En Singular va a crear una única columna, Email Verified Add. ¿Qué significa cuando se ha verificado la cuenta de este usuario? Por defecto es null porque no es obligatorio que se verifiquen las cuentas de correo en Laravel, pero sí que es una herramienta que tenemos disponible. A partir de Laravel 5.8, si no me equivoco, tengo un tutorial en el blog de la plataforma donde explico justamente esto, cómo llevar a cabo este proceso. Después tenemos una columna importante también, Remember Token, que se utiliza para cuando el usuario, en el formulario de autenticación del Laravel, selecciona Remember Me, guarda un campo que se configura para saber que el usuario ha dicho que quiere que guarden sus credenciales y así se muestren las veces siguientes. Bien, conforme el usuario quiere acceder con esa cuenta. Y finalmente, Timestamps crea dos columnas, Created Add y Updated Add. Son fechas para cuando se ha creado un registro y para cuando se ha actualizado ese registro. Así que esta sería la tabla de usuarios. Ya sabiendo lo que hace, lo que tenemos que hacer ahora es buscar Create Post Table. Bien, abrimos esta migración y esta migración va a ser la que se va a encargar de crear la tabla de post. Tenemos otra vez un Big Increments que va a crear una clave primaria autoincremental para la tabla de post y tenemos los timestamps. Ahora vamos a añadir una cosa, Table y vamos a utilizar un Signet Big Integer y le vamos a decir User ID. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a crear una columna, una columna llamada User ID utilizando un tipo de datos sin signo, un Signet y un Big Integer. Bien, que es lo que hacemos justamente aquí, crear un campo del mismo tipo. ¿Por qué tiene que ser así? Si recordamos y venimos a Create Users Table, la columna Primary Key es Big Increments. Así que cuando hagamos una referencia desde una tabla hacia otra tabla, en este caso de la columna User ID de la tabla de post a la columna ID de la tabla de users, el tipo de dato tiene que ser el mismo porque si no es el mismo tenemos un error. Así que las claves foráneas y las claves primarias cuando se relacionan tienen que tener el mismo tipo de dato o fallarán. Pero esto no crea una clave foránea, esto simplemente crea una columna que se llama User ID. Para crear una clave foránea tenemos que utilizar el método forInc y decirle que la forInc Key en este caso va a ser la columna, mejor dicho, User ID. Y le vamos a decir que va a hacer una referencia a la columna ID en la tabla de usuarios. Por lo tanto, si ejecutamos ahora phpArtisanMigrateFresh para poder vaciar la base de datos y volver a crearla, se crearía con una relación desde el User ID de la tabla post al usuario. Pero antes vamos a terminar de crear esta tabla y vamos a añadir un string que va a ser el title y vamos a decir, por ejemplo, que va a ser unique y además una columna de tipo texto. Esto es una columna de tipo text de toda la vida de MySQL y nos va a permitir meter muchísimo más texto dentro de esta columna. En cambio, el string, dependiendo del motor de base de datos que utilices, te va a permitir hasta un máximo de 255. Pero todo dependiendo de la versión que estés utilizando. Hay versiones que permiten 190 y todo depende de la versión. Y aquí a este campo le vamos a llamar Content, que sería el contenido del post. Si volvemos al terminal y ejecutamos phpArtisanMigrateFresh, nos dice que se ha creado la tabla de users y que se ha creado la tabla de post. Si volvemos a nuestro DBMS, en mi caso estoy trabajando con DataGrip, ya lo he comentado antes, y seleccionamos estas dos tablas. Justo más abajo, no la verás porque me queda cortado por la pantalla, pero más abajo tenemos una opción de diagramas y podemos ver el diagrama. Yo voy a mostrar la visualización y aquí puedes ver que ya aparece esta relación, donde tenemos la tabla de users y la tabla de post y una columna, UserID, que es la que se utiliza para hacer la relación. UserID, PostUserID, ForeignID. Bien, esta es la clave foránea y el nombre que recibe, en este caso, de forma automática. Coge la tabla, Post, la ForeignKey y le pone ForeignID de sufijo. Por lo tanto, ya tendríamos la tabla de usuarios y la tabla de post conectada con el UserID. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora tenemos que ir al terminal y ejecutar el siguiente comando. Esto va a crear ahora el modelo comment con una migración y con una factoría. Si volvemos a nuestro proyecto, vamos a cerrar estos archivos y vamos a buscar ahora Create Comments. Seleccionamos y ya tenemos aquí la migración que va a crear, en este caso, la tabla de comentarios. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, Table, un Signed Big Integer y vamos a decirle que va a ser, igual que antes, el UserID. Bien, ID y que va a ser una Foreign, UserID, que va a hacer la referencia a la columna ID. Lo vamos a llamar como lo hacíamos antes, References y utilizamos ID en la tabla de usuarios. Bien, y una vez tenemos esta ForeignKey en la tabla de Comments, vamos a utilizar ahora y vamos a decirle aquí que esta va a ser para el PostID. PostID y vamos a utilizarlo para la tabla de Post. Lo que estamos haciendo ahora es decirle que un comentario va a pertenecer a un Post y que un comentario va a pertenecer también a un usuario. Mantenemos la clave primaria, mantenemos los timestamps y lo único que vamos a añadir de más va a ser una columna de tipo text, que va a ser el comentario. Solo por hacer esto, si volvemos de nuevo al terminal, limpiamos y ejecutamos el comando phpArtisanMigrateFresh, se van a crear de nuevo todas las tablas, usuarios, post y también ahora la tabla de comentarios. Por lo tanto, si yo cierro este diagrama, actualizo el de BMS y selecciono también la tabla de comentarios, puedo mostrar un diagrama más completo, donde además de tener los usuarios, también voy a tener los Posts y también voy a tener los comentarios. Donde tenemos las dos ForeignKey, que sería una que apunta contra la tabla de Posts y la otra, podemos ver la flecha, que apunta contra la tabla de usuarios. Por lo tanto, tenemos ya todas las relaciones definidas. Un usuario puede tener muchos Posts, un usuario puede tener muchos comentarios, un Posts siempre va a pertenecer a un usuario, porque así está el UserID aquí, y un comentario siempre va a pertenecer a un Posts, aquí tenemos la ForeignKey, y un comentario siempre va a pertenecer a un usuario, y aquí también tenemos el UserID, la ForeignKey. Por lo tanto, ya tendríamos todo el diseño de la base de datos, a nivel de base de datos y a nivel de programación, y ahora nos faltaría modificar los modelos de Eloquent para explicarle, mejor dicho, a Eloquent todas estas relaciones. Vamos a empezar con el modelo User. Para ello abrimos el archivo User. Vamos a quitar este Use de aquí, porque no lo vamos a necesitar, y vamos a bajar justo al final de todo, antes de que cierre la clase, y vamos a definir un método, publicFunction, y le vamos a llamar Posts. Lo que estamos diciéndole es que un usuario puede tener muchos Posts, y eso se lo decimos con Redurn, This, HasMany, Post, Class. Bien, le pasamos el nombre de la clase. Con esto, Eloquent ya sabe que cuando accedamos al usuario, si queremos cargar todos los Posts de este usuario, podemos llamar a esta relación, y automáticamente nos lo va a cargar para que podamos acceder a toda esta información. Además, también un usuario puede tener muchos comentarios. Así que, Comments, y hacemos un Return, This, HasMany, y utilizamos ahora el modelo Comment, y de esta forma tan sencilla, el modelo User ya sabe que puede tener un usuario, muchos Posts, y también muchos comentarios. Cerramos este archivo, y vamos a abrir ahora el modelo Post. Lo tenemos justamente aquí, y aquí podemos definir o Fijable, o podemos definir Guarded. Si no lo conoces, es muy sencillo. Venimos al modelo User un momentito, y aquí nos da una explicación muy clara. Fijable, los atributos que permiten asignación masiva. Bien, los que podemos insertar, por ejemplo, desde un formulario, son todos los que pongamos aquí. En cambio, si definimos otros con Guarded, va a ser los que no permitimos asignación masiva. Así que aquí vamos a proteger, en este caso, la columna ID. Y el resto sí que lo vamos a permitir. Aunque este no es el tema importante de esta sección, pero bueno, también quiero que quede claro todo lo que vayamos haciendo. Un Post pertenece a un usuario, así que PublicFunctionUser, y utilizamos en este caso el método BelongsTo, pertenece a un usuario. Por lo tanto, un Post pertenece a un usuario. Y además, PublicFunctionUser, un Post puede tener muchos comentarios. Return, This, HasMany, CommentClass. Así que Eloquent ya sabe que un Post pertenece a un usuario, y que un Post puede tener muchos comentarios. Ya tenemos también definida la relación en el modelo Post. Ahora tenemos que abrir el modelo Comment, definir también en este caso Guarded, vamos a poner ID, y vamos a decir que un método, hay un método, el modelo Comment, pertenece a un Post. Return, This, BelongsTo, PostClass. Y además, el modelo Comment, pertenece también a un usuario, así que exactamente igual. BelongsTo, UserClass. Ahora, el modelo Comment, también sabe que un comentario pertenece a un Post, y que también pertenece a un usuario. Por lo tanto, ya tendríamos todas las relaciones también a nivel de modelos. O sea, tenemos la base de datos creada gracias a las migraciones, gracias a los modelos Eloquent ya sabe cómo tiene que sacar la información, y ahora lo que nos falta es insertar alguna información para poder probar que todo esto realmente está funcionando. Así que, por ejemplo, nos podríamos ir al Post Factory, la factoría de Post. Y aquí podemos ver que esto ya nos va a ayudar a crear instancias del modelo Post y a meter información en base de datos. Así que, si buscamos en este caso el archivo Database Seeder, en lugar de utilizar esto de aquí, vamos a crear primero, utilizando el modelo User, vamos a crear, por ejemplo, un usuario. Create. Lo vamos a hacer muy sencillo. Ya hemos visto en los cursos de la plataforma de cursos de desarrollo web como utilizar los Seeds para insertar información de forma dinámica basado en ForeignCase. Pero aquí lo vamos a hacer de una forma muy estática para no perder demasiado tiempo. Factory. Vamos a decir que la factoría de Post nos va a permitir, por ejemplo, crear 5 Post. Ya vamos al método Create. Y además, Factory, Comment, y aquí utilizamos Class y le decimos Create. Bien, vamos a decirle que queremos crear, por ejemplo, 20 comentarios. Con esto vamos a crear un usuario, 5 Post y 20 comentarios. Ahora vamos a modificar un poco la factoría Post para insertar alguna información y evitar que tengamos errores. Así que, Post Factory, le vamos a decir que lo que va a tener va a ser un Title, que vamos a utilizar, por ejemplo, Name, un Content, que va a ser Faker Text. Y vamos a decir que el User ID, en este caso, va a ser simplemente el usuario con ID1. Bien, esta sería la información que vamos a insertar en cada post cuando se ejecute con él. Seedr, un título dinámico, un contenido dinámico y un User ID, que siempre va a ser el mismo. Ahora, el Comment Factory que tenemos justamente aquí abajo, vamos a hacer algo parecido. Vamos a tener un User ID, vamos a decir que va a ser el 1. Vamos a tener un Post ID, vamos a decir también que va a ser el 1. Y vamos a tener un Comment, que vamos a decir que va a ser simplemente Text. Y con esto ya estamos permitiendo que se inserte toda la información. Lo único que tenemos que hacer ahora es revisar si todo lo que hemos hecho está bien y no tenemos ningún error. Así que, volvemos a ejecutar el mismo comando, pero le añadimos Seed al final para que ejecute los Seeders. Y con esto ya tendríamos que tener información en todas las tablas. Si venimos a la tabla de Comments, podemos ver que tenemos 20 comentarios. Si venimos a la tabla de Post, podemos ver que tenemos 5 posts. Y si venimos a la tabla de Usuarios, podemos ver que tenemos un usuario. Así que ya tenemos la base de datos también definida. Lo que podemos hacer ahora es abrir un terminal aquí y ejecutar php ArtisanServe para abrir en localhost 8000 nuestra aplicación. Vamos a definir un par de rutas. La primera ruta va a ser la ruta User. De momento nos dice 404 Not Found. Y para solucionarlo vamos a venir al archivo web.php, que son las rutas de Laravel, y vamos a decirle que queremos utilizar la fachada de Laravel para las rutas y que se autocomplete y nos dé más información. Ahora vamos a definir la ruta Get de User, donde vamos a buscar un único usuario. Muy sencillo, todo, no vamos a complicarlo con parámetros ni nada, no merece la pena para este caso. Y vamos a decir User va a ser utilizando el modelo User y Find One. Si hacemos un DD de User y volvemos al navegador, veremos que ya tenemos aquí la información. Date cuenta que estamos accediendo al usuario, a la ruta de usuario, que la tenemos aquí. Y con esto lo que hacemos es conseguir el usuario que tiene ID1. Es el que tenemos en base de datos con el ID1. Y la función DD nos ayuda a imprimir con esta apariencia la información que nos ha devuelto el modelo de Eloquent. Lo que podemos ver es que aquí tenemos el ID, tenemos el nombre, el email y tenemos una serie de datos a los que estamos accediendo. Esto no es suficiente. Lo que queremos hacer también es sacar los POS de este usuario. Así que podemos decirle que queremos cargar WIT con la relación POS, por ejemplo, en plural. Date cuenta que estos POS, si venimos al modelo User, es justamente este método de aquí. Estamos accediendo a este método de aquí. Y va a hacer un return de thisHasMany para devolvernos toda la información. Así que si volvemos otra vez al navegador y actualizamos, podemos ver que además de tener los atributos originales, también tenemos Relations. En las relaciones tenemos la relación de POS y si abrimos tenemos 5, que son 5 instancias del modelo POS y cada uno contiene la información de cada uno de los POS que tenemos en base de datos. Así que ya hemos visto también cómo podemos sacar estas relaciones. Muy sencillo. Si queremos sacar también la información de los comentarios, podemos hacerlo así. Y automáticamente, si actualizamos ahora las relaciones, en lugar de tener una, tenemos dos. Los POS, que serían los 5, y los comentarios, que serían 20. Bien, así que es muy sencillo sacar la información una vez lo hemos configurado todo bien. Para ver más casos, podríamos duplicar esto. Y aquí en lugar de User, podríamos decir POS. Buscamos un POS. Vamos a decir ahora que el modelo, en lugar del modelo User, va a ser el modelo POS. Vamos a modificar esto de aquí. Y esto de aquí también lo vamos a modificar. Ahora estamos accediendo a un POS y le vamos a decir que lo que queremos cargar de este POS es el User. Y también los comentarios de este POS. Buscamos el POS 1. Y si venimos a esta ruta, la ruta POS, vamos a acceder. Podemos ver que nos dice que aquí tenemos el POS. Aquí tendríamos la información con el User ID. Y si venimos a las relaciones, veremos que tenemos el usuario, el autor de este POS. Aquí tenemos la información. Y si venimos a las relaciones... Vamos a hacerlo otra vez. Ahora sí, que se estaba perdiendo los comentarios. Se habían quedado más abajo. Si venimos a ver los comentarios, aquí tendríamos los 20 comentarios de este POS. Por lo tanto, es muy sencillo también sacar la información de un POS, cogiendo al autor y también a todos los comentarios. Y si quisiéramos coger la información de otra forma, en este caso, Comment, y sacar el User y el POS, utilizaríamos, en este caso, el modelo Comment. Y vamos a cambiarle el nombre para que tenga sentido. Y ahora lo que hacemos es, buscamos un comentario, en este caso, con el ID 1, y le cogemos el usuario que está relacionado y también el POS. Si accedemos ahora a la ruta Comment, vamos a modificar esto, ponemos Comment, podemos ver que tenemos el User ID, el POS ID, el comentario, y además tenemos dos relaciones, el User y el POS. Y aquí podemos ver esta información. Tenemos la información del usuario y, si bajamos un poquito, también tenemos la información del POS, donde, aparte de todo, tenemos el User ID, que es el propietario de este POS. Importante, cuando accedamos a información relacionada, siempre tenemos que hacerlo con el método WIT, o si ya está la instancia del modelo cargada, utilizando, en este caso, el método LOAD. Bien, en cualquiera de ellos funcionará correctamente la carga dinámica de Eloquent, pero si no lo hacemos así y queremos acceder sin este método, por ejemplo, así, y aquí hacer un VAR DAM de POS, en plural, vamos a mirar al usuario, podemos ver que también tenemos cinco registros. Lo que pasa con esta forma de acceder a la información es que ahora mismo está haciendo cinco consultas. En lugar de una consulta optimizada, está haciendo cinco, ¿bien? Una por cada POS. Así que esta forma es completamente desaconsejada, no se puede hacer así, sino que hay que hacer los métodos, hay que utilizar los métodos que nos ofrece Eloquent, en este caso, el método WIT, cuando estamos consiguiendo la instancia al momento, y cuando la tenemos cargada, por ejemplo, la tenemos cargada aquí y ponemos aquí POS, en ese caso, lo que haríamos sería POS LOAD y aquí cargaríamos también, en este caso, User. ¿Bien? Así que simplemente es un consejo para que lo tengas en cuenta, porque si lo haces así, te vas a cargar de consulta si tu aplicación va a tener un rendimiento muy pobre. Este es el primer vídeo de la serie de diagramas y modelos de datos con Laravel y con Eloquent. Espero que te haya gustado, si es así, te agradezco que comentes, que pongas un comentario, cualquier mejora, bienvenida, y seguimos trabajando en el diseño de nuevos modelos para terminar de entender y que nos quede muy claro cómo podemos definir nuestros modelos a nivel de base de datos y también el acceso posterior a los mismos. Un saludo.